de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días, Ricardo, a ti, a todos, bien, un saludo afectuoso. Queremos entender todos, ¿qué pasó, senadora? ¿Cuáles los verdaderos motivos por los que se pospuso el debate y la aprobación de la reforma para regular el uso medicinal y científico de la marihuana? Eh, pues, no, 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 tuvimos un debate respecto de hasta dónde había una diferencia en el tanto por ciento del THC para uso medicinal y terapéutica que teníamos que resolver precisamente para darle salida a esta exigencia de padres y madres de niños como los papás de Grace. Hay muchos niños que están en la misma situación y que no se necesite una, un trámite tan riguroso como si fuera una medicina inscrita en este concepto que dice la ley general de salud de sustancias psicotrópicas, sino de suplementos alimenticios, que es lo que utiliza Grace. Y ese debate que tuvimos entre senadoras y senadores, incluso dentro de los propios grupos parlamentarios, no es que dijeras el PRD si está a favor y el PRI y el PAN, no, no. Dentro del PRI y dentro del PAN también había debate. Sí. Nosotros en PRD no tenemos debate. O sea, nosotros estábamos claros de que es necesario establecer en la ley que menos del uno por ciento de sustancia de THC debe estar inscrito para usarse como suplemento alimenticio, que es lo que usan estos niños y estas niñas. Es decir, no es la sustancia que ya está inscrita en el rigor de la ley como un elemento, un elemento psicotrópico, ¿sí? Entonces, el debate de si es hasta el uno por ciento o menos, o más, o menos, o poner la rigidez de la ley y todo lo que tiene que ver con la sustancia THC, eso nos llevó a un debate en donde lo que decidimos fue buscar una asesoría docta, más puntual, que nos permitiera establecer qué es lo que teníamos que definir en la ley. Era un asunto muy delicado, si, por ejemplo, algunos pensamos, si la reforma que estamos gestando no le va a servir a estos niños, como lo estaban diciendo. Sí. Estos padres, entonces, mejor esperemos a tener mayor información, porque hubo un debate incluso entre doctores. Me permite, senadora, tenemos que hacer una pausa programada por la computadora y tu idea Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en el Senado de la República, y, y bueno, ¿qué podemos esperar los ciudadanos, hacia dónde vamos en este debate, senadora? Bueno, si ya la reforma presentó el presidente Peña Nieto, se circunscribió solo, se minimizó solo a uso medicinal y terapéutico para resolver el problema de estos niños y niños que necesitan de sus aceites y los elementos del THC en menos del uno por ciento, y hay ese debate, entonces lo que decidimos en los grupos parlamentarios, y particularmente, los seis presidentes de las comisiones que tenemos que dictaminar, Ricardo, es irnos a septiembre para discutirlo de manera docta, con especialistas, nosotros no somos todólogos, y es importante que lo hagamos bien. En ese momento estamos, y nos parece que unos meses más nos van a permitir que hagamos bien las cosas. Yo creo que es lo mejor que pudimos haber decidido. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, gracias por tu participación esta mañana con nosotros, sabes que este espacio se queda abierto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por su atención, y te mando un saludo muy efectuoso, Ricardo. Buen día. Gracias, buen día, senador.